¡Suscríbete! Me dicen ahí por mi Twitter Se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¿Y qué pasa si queréis recibir un video? Es un nuevo video, les traigo un nuevo video Básicamente el día de hoy chicos Les traigo un nuevo video Con respecto a la nueva actualización De Minecraft Pocket Edition 1.2 Oficial, básicamente ustedes saben Chicos, de que esta nueva actualización Se confirmó hace unos días por nuestros queridísimos Desarrolladores y más por una desarrolladora Bueno, dos, que han destacado muchísimo Las cuales han sido Helen y Umbrell Norris Estas desarrolladoras en las últimas What the fuck chicos Miren este What the fuck Miren este pedazo de bug chicos What What the fuck man Bueno chicos, realmente ya dejemos esto por un lado El día de hoy les traigo chicos Un nuevo video Chicos, el día de hoy Nuestra queridísima desarrolladora Umbrell La cual es una de las desarrolladoras Que últimamente nos ha dado demasiados Pero demasiados spoilers Con la nueva actualización Pues el día de hoy Nos ha confirmado Al 100% Los cristales de colores Acá como podríamos ver Un nuevo Un usuario Le preguntan Si ya están totalmente confirmados Los cristales de colores O los vidrios de colores Para la próxima actualización Y el bloque de magma Y los fósiles A lo cual Umbrell no really responde Si Y efectivamente chicos Esto ya está totalmente confirmado Para la próxima nueva actualización De Minecraft Pocket Edition 1.2 Chicos, en serio Prepárense que se vienen Cosas super Pero super mega Épicos Servidores Con estos vidrios de colores Cristales de colores Chicos En serio Van a estar super Pero super mega genial Esto se va a ver Super pero super mega genial Para decorar sus casas Quiero que todos ustedes Pongan O comenten Para que usarían Los cristales de colores También hay otro tweet El cual Este no es demasiado Tan famoso Pero nuestro queridísimo Desarrollador Bueno Desarrollador Nuestra queridísima Desarrolladora Helem Le responde A uno de mis suscriptores El cual Sería Authentic Swirl El cual le dice Que si Todas las plataformas Tendrán los mismos Ítems Que si todas las plataformas Van a ser iguales Que van a tener Exactamente lo mismo A lo cual Helem responde Que efectivamente Todas las plataformas Van a tener lo mismo Que todas las plataformas Van a tener los mismos Ítems Sin excepción alguna Que por ejemplo Si Windows 10 Edition Se le implementan Los escudos Pues también A Minecraft Pocket Edition Y a Minecraft De iPhone También se le implementarán Estos escudos Ya que dice ella Que es demasiado Importante Que todas las plataformas Tengan los mismos Ítems Para que así Se puedan tener Una buena compatibilidad En los servidores Ya que ustedes Como van a saber Esto ya va a estar Totalmente al 100 Confirmado Así que chicos Suspecten con el botón De like Si ustedes ya quieren Que simplemente O si ya quieren Que salga La nueva actualización De Minecraft Pocket Edition Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye